El móvil de Rubén Marto sigue apagado. Suponemos que está utilizando otro que no tenemos controlado así que no sabemos nada de él. ¿Y la vigilancia de los padres? No ha habido movimiento en ese domicilio. No ha ido por allí. Pero ellos también tenían las comunicaciones intervenidas. No ha habido ninguna llamada con conversación relevante o... No, no, no. Él no ha llamado a los padres, los padres no le han llamado a él y nadie les ha dado noticias de Rubén. ¿Crees que es posible que se haya dado la fuga? La orden de búsqueda está activada y la Europol está al tanto, pero yo no descartaría que esté escondido en Distrito Sur todavía. Paula y Karim están encima, ¿no? Sí, sí. He dado orden de que se rastree cualquier dato relacionado con Rubén y precisamente esa orden ha dado sus frutos. Porque Nacha y Elías han tenido noticias un tanto jugosas sobre el recadero de Rojo, ni más ni menos. ¿Y qué tenemos? Pues creo que se llama, si no recuerdo mal, Nicolás Gil, que estudia en la UNED y que va por el Moonlight porque le gusta el billar. Un perfil un poco raro para andar moviendo sustancias, ¿no? Nacha y Elías han hablado con él. ¿Y crees que Quintero puede estar al tanto? No, sinceramente no lo creo. Yo creo que Quintero quiere tener a Rojo lo más alejado posible del Moonlight. Ya, sin embargo, el tal Nico sí que está lleno del Moonlight. Sí, pero parece ser que porque le gusta el billar. Él tiene grandes aspiraciones, por lo que se ve. ¿Quiere convertirse en un narcotraficante de los que salen en las pelis y en las series o qué? No, no, no. Lo que quiere es irse a estudiar a Estados Unidos, ni más ni menos que al MIT. Sí que apunta alto. Eso debe costar una fortuna, ¿no? Desde luego. Por eso necesita conseguir mucho dinero. ¿Sabemos algo más de esos recados? Pues no sabemos exactamente qué es lo que transporta, pero suponemos que debe ser la recaudación de las noches y lo que se necesita normalmente en ese tipo de encuentros. No sé, pastillas, drogas, alcohol, champán, en fin, esas cosas. Que Nacha y Elías no le pierdan la pista, pero con mucha cautela. Si manejamos bien nuestras cartas, ese chico nos puede conectar con los delitos de arrojo. Pues sí, ojalá el pez chico nos lleve al gordo. Sabemos que están conectados, pero lo que no sabemos es qué tipo de relación tienen. ¿Alguna cosa más? Pues no, nada más que saber qué tal estás tú, si estás más animado. Sí, bueno, una negativa no le sienta bien a nadie, pero lo llevo bien, la verdad. Me alegro, si necesitas hablar ya sabes dónde estoy. Nada, que estoy bien. Además, ayer tuve ración de familia. Estuve cenando en casa de mi hermano y contarle todo pues me alivió un poco. Ya, conociéndote seguro que le sigues dando vueltas en la cabeza. Sí, pero ¿qué le voy a hacer? Si Mercedes no quiere volver conmigo, pues no puedo hacer nada. Estoy ahora más centrado en que nuestra relación profesional siga igual. Pues me parece lo más adecuado, porque además yo creo que ahí está la clave. Yo creo que es que ella ha venido muy centrada en el trabajo. Fíjate que el otro día me insistió en que la colocara en el operativo yihadista. La verdad es que está muy cambiada, sí. Sí, y a nosotros nos viene fenomenal. Venga, vamos. Gracias. 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 Gracias.